No puede contratarla, hay información de Ricardo Gareca que compartiremos quizá para más adelante. La gran pregunta es si Ricardo Gareca, el actual coyuntur, los problemas enormes que tiene el presidente de la federación, enormes, estará dispuesto a escuchar por lo menos a Juan Carlos Oblitas. Gareca viene esta semana al país, se reúne con Juan Carlos Oblitas, pero como van las cosas aparentemente bien. Ha dicho, se lleva sus últimos, no sé, recuerdos del Perú y se va de regreso a Argentina. Y en Colombia tampoco es la opción porque Osorio es la primera opción del Fuego de Colombia. Gareca ha dicho que solamente va a hablar con Oblitas, o sea, que no va a hablar con nadie más. Tienes informantes en la Viera.